Como dos gaviotas se acurrucan al sentir Que hay un frío enorme que está justo por venir Presencié tu cuerpo y un naufragma en mi interior Era solo un sueño que el destino descubrió Si, puedo mirarte en todas partes Y estar contigo sin llamarte así de inmenso es nuestro amor Si, iré a encontrarte a todas horas Y estar contigo sin demorar y nos fundamos de pasión Y amor, desde que te fuiste he dejado de existir Y nuestros caminos han cambiado de carril Y al mirar la puerta solo espero tu llegar El poder estar toda la vida en libertad Si, puedo mirarte en todas partes Estar contigo sin llamarte así de inmenso es nuestro amor Si, iré a encontrarte a todas horas Estar contigo sin demora Y nos fundamos de pasión y amor Es que mi amor por ti no morirá Siempre permanecerá en la luna, en el sol, las estrellas y en el mar Si, iré a encontrarte a todas horas Y estar contigo sin demoras así de inmenso es nuestro amor Si, iré a encontrarte a todas horas Y estar contigo sin demoras Y estar contigo sin demoras Y nos fundamos de pasión y amor ¡Uh! ¡Pelinos! Sí Sí Sí, puedo encontrarte en todas partes, estar contigo sin llamarte, así de inmenso es nuestro amor. Sí, iré a encontrarte a todas horas, y estar contigo sin demoras, y nos juntamos de pasión y amor. ¡Ay, hombre! Merengue Chiquipón, chiquipón, chiquipón ¡Lindo, lindo, lindo! Muchas gracias